Primero, saludar a los senadores y senadoras de la Comisión Primera del Senado de la República, a cuyo cargo está la discusión de esta importante propuesta sobre la justicia agraria que el Gobierno Nacional ha puesto a consideración. Saludar a la Academia, a los gremios, a las organizaciones sociales, a los juristas, al grupo de funcionarios y servidores públicos que ejercen, que implementan el derecho agrario. Esta audiencia tiene como propósito poder escuchar todas las voces necesarias para poder tener la mejor jurisdicción agraria que este país pueda tener. El Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de ley ordinaria por medio del cual se establecen los principios, la competencia y el procedimiento agrario y rural. Tres elementos necesarios para darle vida a la jurisdicción agraria que se incorporó a la Constitución Política mediante Acto Legislativo 03 de 2023 y que tiene ya una propuesta de estructura en la ley estatutaria aprobada en la legislatura anterior. Entendemos la justicia agraria como parte esencial de ese acuerdo nacional para transformar el campo y construir la paz en Colombia. La justicia agraria y esta apuesta de jurisdicción agraria permite que propietarios, poseedores, ocupantes, productores agropecuarios, las comunidades rurales más vulnerables, pero también quienes tienen derechos consolidados y ejercen la explotación agropecuaria en el campo colombiano cuenten con una justicia que les permita resolver sus conflictos por la vía institucional. Este proyecto de ley que queremos se debata ampliamente cobra vida en una audiencia tan importante como la de hoy donde hemos convocado a la ciudadanía, donde hemos convocado a la academia, donde hemos convocado a los gremios, a los sectores sociales y políticos a través del Congreso de la República para que podamos exponer las convicciones, las necesidades y también las angustias que genera la propuesta legislativa. Este proyecto de ley permite establecer, en primer lugar, principios. Allí hay una apuesta de sistematización, una apuesta que logra organizar un conjunto de principios que han regido el régimen agrario desde hace más de 100 años. El extenso régimen agrario en Colombia es disperso y tiene una multiplicidad de normas que deben aplicarse de manera diferenciada por nuestros operadores judiciales y administrativos. Hoy este proyecto lo sistematiza y pone los principios de cara a las necesidades que tiene la producción agropecuaria en el momento actual. Nosotros nos enfrentamos a una crisis climática, hemos reconocido las brechas de género y las brechas sociales, pero además hemos coincidido en que la justicia debe ser cada vez más asequible para las personas más vulnerables, una justicia que tenga mayor inmediación con el campo, pero también una justicia que resuelva de fondo, de manera sustancial y material, los conflictos de los cuales conoce. Ese conjunto de principios tiene elementos muy importantes que son sustanciales para que las decisiones de los jueces puedan tener una orientación jurídica absolutamente clara, que además demarque y ponga límite a cualquier discrecionalidad que vaya más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico, permitiéndonos decir que este proyecto de ley avanza también en lo que se nos ha pedido y es garantías para la seguridad jurídica. Un segundo elemento muy importante son las competencias de los jueces y de los magistrados que conforman la jurisdicción agraria y rural. En este sentido es pertinente anotar que además de poder establecer qué se resuelve en primera instancia, qué se resuelve en segunda instancia, cómo van a llegar nuestros asuntos a ser conocidos por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, también hemos dicho allí cómo se articulan los procesos administrativos con los procesos judiciales. Importantes referencias debemos hacer, uno, a los procesos especiales agrarios, esos procesos que están regulados en la Ley 160 después del artículo 48, el proceso de clarificación de la propiedad, el proceso de deslinde de tierras de la Nación, el proceso de recuperación de bienes baldíos y el proceso de extinción agraria por incumplimiento de la función social y ecológica. Procesos que hemos puesto allí a ser resueltos por la autoridad administrativa con el fortalecimiento del control de legalidad por parte de esta jurisdicción agraria y rural. Un conocimiento de la jurisdicción que nos va a permitir garantizar que si las decisiones de la administración no fueron acertadas, vulneraron el régimen jurídico o afectaron derechos, sean prontamente solucionadas por estos jueces agrarios y rurales o por nuestros magistrados agrarios y rurales. El fortalecimiento de la justicia agraria es también la garantía que tenemos para controlar, para regular, para ponderar las decisiones de la administración. Este es un punto que sabemos que es de debate y que consideramos muy importante hacer énfasis en la necesidad que tiene la administración de regobernar, de administrar los bienes baldíos de la Nación. La recuperación de bienes baldíos indebidamente ocupados para ponerlo a disposición de los sujetos de especial protección justitucional, sujetos de reforma agraria, es una necesidad urgente para cumplir con el acuerdo de paz y para poder avanzar en el proceso también de redistribución y de formalización también a las familias campesinas que se han quedado sin tierra. El proceso de deslinde de tierras de la Nación le permite a la administración garantizar la protección sobre las ciénagas, sobre las reservas territoriales del Estado como los playones y las sabanas. Es decir, son mecanismos que son importantes, necesarios y fundamentales para el adecuado ejercicio de la administración de las tierras de la Nación. Los procesos de clarificación. Procesos de clarificación que nos permiten establecer si un bien ha salido o no del dominio de la Nación y que deben ser cada día más eficientes para permitirle a las personas ubicar la ruta necesaria para lograr los procesos de formalización. Procesos que creemos se pueden resolver, como lo hemos demostrado en los últimos dos años, de manera muy rápida, por vía administrativa, siempre con un control judicial. Y hemos establecido allí en este proyecto de ley lo que mandató la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 288 del 2022. Todo predio que sin acreditar propiedad privada, como lo define el artículo 48 de la ley 160, haya tenido una sentencia judicial, deberá ser llevado a instancia judicial para que esta sentencia judicial quede sin efecto y se le reste validez. Es decir, estamos dándole las herramientas a la jurisdicción agraria y rural para dar pleno cumplimiento a las reglas y subreglas que estableció la Corte Constitucional cuando constató el grave incumplimiento en el régimen de Valdíos en el año 2022. Hemos dicho también en el proyecto de ley que la expropiación agraria, esa que está regulada en los artículos 32 y 33, no tendrá ningún cambio, pero que será de conocimiento, como lo es hoy de los jueces y los tribunales administrativos, de conocimiento de los jueces y magistrados de la jurisdicción agraria y rural. También corregimos errores que se incorporaron en el régimen jurídico en el 2017. La revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación, tal cual está establecido en el artículo 72 de la ley 160, se restablece como facultad de la administración. Necesitamos que la administración, como es en general en el derecho administrativo, pueda revocar los actos que gozan de ilegalidad, siempre, insisto, bajo la estricta lupa del control judicial. Los procesos de reversión, de caducidad, de condición resolutoria de dominio, o lo que se llamó en el 2017, las controversias sobre los procesos de adjudicación, son elementos que son propios de la administración y que deben ser sometidos al control judicial, pero que necesitan prontamente ser resueltos por esa gobernanza administrativa sobre las tierras que han sido adjudicadas. Porque los incumplimientos de las obligaciones dispuestas en los títulos de adjudicación son la herramienta necesaria, son el elemento sustancial para garantizar que los fines y principios que se otorgan en los procesos de adjudicación se cumplan y no tengamos entonces reversión en el ejercicio que hace la administración. La justicia agraria hoy es esencial para poder mantener condiciones de productividad en el campo, de gobernanza y de justicia, de armonizar las pretensiones, los conflictos y las tensiones que se puedan suscitar en la tenencia, en el uso y en la producción agropecuaria para que sean prontamente resueltas. Pero también es necesaria para poder avanzar en la reforma agraria, poder garantizar que la administración tenga un control inmediato de legalidad, poder garantizar que la administración sea vigilada por la justicia, poder garantizar que las decisiones que no se tomen en derecho puedan ser revertidas por un órgano judicial. Pero también es lo fundamental para que los principios y los propósitos redistributivos de justicia social, de protección de la propiedad privada, de protección de la adecuada explotación de la tierra puedan tener un escenario institucional por medio del cual nosotros protejamos el desarrollo del campo colombiano. Así y con esto, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, en conjunto con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Justicia, convocan al conjunto de la ciudadanía, particularmente a los actores del desarrollo agropecuario del país, a que discutamos y hagamos de este proyecto de ley el proyecto de ley que necesita el país para transitar hacia la construcción de la paz, para transitar hacia una institucionalidad sólida que permita transformar los conflictos en el campo, pero que en lo fundamental impida que los conflictos en el campo vuelvan a ser resueltos por los actores armados, por el uso de la violencia o la coerción. Que sean los jueces y los magistrados agrarios y rurales, los funcionarios públicos que granticen que en Colombia los conflictos se resuelven por la vía institucional y siempre en búsqueda de la justicia y de la paz.